Las reacciones de famosos a la ruptura de Tony Costa y Adamari López La historia de amor que empezó hace más de 10 años en la pista de Mira Quien Baila parece haber llegado a su fin. Muchos han quedado sorprendidos ante la noticia de que Adamari López y Tony Costa se separan. Así han reaccionado estos famosos. Charitín Goico Dios te acompaña en tus caminos siempre. Amén. Todos te amamos demasiado, le expresó la presentadora dominicana Charitín Goico a Adamari López en Instagram. Chiquis Rivera Te quiero, te mando un fuerte abrazo, le dijo la cantante en México-americana Chiquis Rivera, quien está en proceso de divorcio de Lorenzo Méndez, a López en Instagram. Tras anunciar su separación de Tony Costa Charlene Te quiero mucho, Tony. Sé que esto pasará y volveremos a verlos felices, como la hermosa familia que son. Le escribió la actriz mexicana a Charitín Acosta en Instagram. Chef James Mucha fuerza, papá, le expresó el chef James a Tony Costa en su Instagram, después de su separación de Adamari López. Rodner Figueroa Te mando un fuerte abrazo, belleza, le expresó el presentador venezolano, Rodner Figueroa, a Adamari López en Instagram. Héctor Zandarti Contigo siempre, querida amiga. Que Dios bendiga a los tres. Te quiero. Le escribió el presentador Héctor Zandarti a López, su antigua compañera en el set de Un Nuevo Día. Realmente la manera en que están los famosos afrontando esta ruptura me parece la correcta. ¿Y tú? Déjamelo saber en los comentarios. Estaré expectante con tus respuestas. ¡Hasta la próxima!